Entre el 21 y 27 de marzo, la demanda de gasolina en el país bajó un 13.5 por ciento, según datos de la Secretaría de Energía, CENER. Sin embargo, como ha avanzado la contingencia del COVID-19, los gasolineros aseguran que la caída ha alcanzado un 60 por ciento en promedio a nivel nacional. De acuerdo con información de la CENER, en las tres semanas del año, la demanda de gasolina fue de 701 mil barriles diarios, lo que significó 110 mil barriles menos que el mismo periodo del 2019, equivalente al 13.5 por ciento, informó Isaac Pérez.